Cultura e historiografía hispano-cristiana. Estábamos hablando del nacimiento de las universidades en el siglo XIII y ya dijimos, en lo que llevamos de lección, la importancia que tenía la dialéctica y la escolástica en el mundo universitario. Bueno, ya quisiéramos hoy que en nuestras universidades enseñara no solo la dialéctica, sino que se enseñara empleando el método dialéctico. Bueno, de alguna manera es lo que se pretende con las clases interativas, pero con un éxito muy reducido. Este es uno de los grandes fracasos del plan Bolonia. Bien, pues entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un método de enseñar y de generar conocimiento heredado de la cultura clásica a través de Aristóteles y desarrollado por santo Tomás de Aquino, que es la figura más destacada de la escolástica y de la filosofía medieval, ¿no?, pleno medieval. Por un lado, es una técnica de conversación, de aprender mediante el debate y desde el punto de vista del conocimiento se basa en esta trilogía de tesis, antítesis, síntesis, que además lleva a realzar la importancia de las contradicciones en el campo de la cultura, en el campo del pensamiento y también, naturalmente, en el campo de la sociedad. Y la sociedad medieval está muy preparada para entender de manera contradictoria la realidad en la que vivía porque para el hombre o la mujer medieval lo real y lo imaginario eran intercambiables, ¿no? Es decir, a diferenciar de lo que sucederá con las sociedades modernas y contemporáneas mucho más racionalistas. O sea, que la difusión de la escolástica y de la dialéctica tiene que ver con la mentalidad medieval. Eso, pasados los años, pues llega a nosotros a través de Hegel, aplicado la dialéctica al mundo de las ideas y a través de Marx, aplicado la dialéctica al mundo de la sociedad. Esta unidad de los contrarios y de pensar continuamente con dos ideas a la vez en la cabeza es lo que le da dinamismo a la enseñanza en las universidades medievales y lo que le da dinamismo a este renacimiento cultural pleno medieval donde de saber móvil, ¿no? Lo que decíamos, no saber inmóvil de la pura copia, ¿no? Sino un saber móvil donde el dinamismo lo aporta esa atención especial a las contradicciones en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la sociedad. Vamos, el tipo de enfoque que hemos perdido en la época contemporánea, en lo que toca a la historia pues como efecto colateral del positivismo y sobre todo para los que nos hemos formado en un siglo XX muy de blanco y negro, ¿no? Donde de esta manera, pues, es muy difícil entrar en los matices de la realidad y generar un pensamiento original, cosa que la escolástica y las universidades medievales pues no solo garantizaban, sino que formaba parte del método dialéctico de sus propios presupuestos didácticos, ¿no? Pero claro, siempre dentro de un límite que es el límite medieval y el límite de la escolástica es decir, que el hombre era libre en fin, actuaba en función de la razón decía santo Tomás pero era libre siempre que no trascendiese los designios divinos o sea, que en último extremo pues remitía a Dios como guía y como explicación como el alfa y el omega de la vida y de la sociedad y de la cultura eso es lo que hace el conservador al pensamiento medieval pero con matices porque entre la alta y la plena de edad media pues se produce un salto enorme lo que en el campo de la filosofía y en el campo de la pedagogía lo que como consecuencia también de lo que es el factor principal del renacimiento medieval que es la formación de las ciudades la baja edad media normalmente se caracteriza en el ámbito de la cultura escrita en el que estamos ahora como una época de secularización de la sociedad y también de la cultura efectivamente avanza la cultura laica y otro tipo de intelectuales que no son clérigos y los que no son clérigos pues también secularizan su discurso como el caso de Tomás de Aquino y tantos otros pero esta pérdida del monopolio de la cultura por parte de la iglesia no nos debe engañar o sea, en realidad los clérigos seguían siendo los intelectuales más preparados y muchos de los que practican esto que vamos a llamar el prehumanismo entre los siglos XIII y XIV y XV son clérigos también clérigos digamos humanistas etcétera de manera que hasta el fin del siglo XV sigue habiendo un peso decisivo de los clérigos no solo en la cultura tradicional sino también en la nueva cultura realmente el intelectual tal como hoy lo entendemos es un producto del siglo de la luz del siglo XVIII más que de otras cosas lo cual no quiere decir que no entendamos como una revolución paradigmática como una revolución intelectual el cambio que se produce en la plena Edad Media en la península ibérica en toda Europa claro, en la baja Edad Media ¿qué va a pasar? se produce una dialéctica entre una cultura más conservadora y una cultura más renovadora dentro de la cultura conservadora está vinculada a la nobleza concretamente a la nobleza transcanarista que había perdido espacios de poder y situación de poder durante toda la plena Edad Media en favor de las ciudades en favor de la monarquía y que quería recuperar esos espacios de poder por la fuerza y utilizando sus recursos también sus recursos culturales y de mentalidad colectiva entonces vivimos en esa baja Edad Media entre los siglos XIV y XV un regreso de la literatura caballeresca que es paradójico porque justamente en la baja Edad Media no hay caballeros como en la plena Edad Media en el sentido de que se produce una crisis del sistema transfusional y del modelo caballeresco como detectábamos no solo no solo las revueltas sociales que es el dato definitivo para entender ese desprestigio del sistema de los tres órdenes sino también por ejemplo en la poesía burlesca y ya en la época del siglo XIII en el siglo XIII con las cantigas de Maldiser y posteriormente en la baja Edad Media en castellano con la poesía crítica social políticamente burlesca satírica es decir en el momento que es menos prestigioso para el modelo caballeresco se produce una reacción muy humana y muy dialéctica de reafirmación por parte de la nobleza surgida victoriosamente de la guerra tras Támara en 1369 y es la época de las novelas caballerescas es decir cuanto más se difunde el modelo caballeresco cuando menos disidencia tiene en la vida real en la sociedad real hay un poco o mucho de nostalgia sobre el mundo caballeresco que habían perdido pero también esta paradoja donde podemos aplicar a estos nobles que dime de lo que presumes y que diré de lo que carecen pero la realidad es que retorna el modelo caballeresco en las nuevas formas de cultura escrita particularmente novelas y crónicas incluso se da aunque es un fenómeno minoritario cualitativamente hay que destacarlo se da en la alta nobleza se dan figuras de señores claro señores cortesanos nobleza de servicio que al mismo tiempo que cultivan la milicia es decir la función militar está activa y vigente si acaso más que nunca por parte de la nobleza caballeresca cultivan la política porque se trata de nobles vinculados a la monarquía a la corte y también las letras los dos casos más destacados son Juan Manuel y Pedro López de 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 que con sus libros ensayo de Gemosoe con sus crónicas consiguen pues algo desconocido en la cultura escrita anterior y son autores autores nobles ¿no? que no solo participan como ya ocurrió con algunos trovadores que eran que estaban vinculados a la aristocracia a la nobleza sino que además son realmente los autores más destacados determinados géneros como son las crónicas incluso la novela o los tratados etc. de manera que en la Baja Edad Media además de de la Iglesia la nobleza hay que contar con la competencia por parte de las ciudades y por parte de la monarquía a la hora de hablar de la cultura escrita de la cultura sabía de la cultura de élite ¿no? Ya dijimos la nobleza trastamarista busca recuperar por la por la fuerza pero también sin abandonar el plano cultural el estatus del que habían disfrutado anteriormente eso es el sentido de de la guerra tras Támara que generó una nueva una nueva nobleza que retomó la caballería en el ámbito en el ámbito cultural en colisión y continua interacción contradictoria con lo que con los autores humanistas con más rigor había que llamarles llamar a ese a ese a ese proceso de de escritura humanista que se inicia con Alfonso X hasta hasta el final del siglo XV había hasta mediados digamos del siglo XV había que llamarlo dicen algunos autores con razón pre-humanista porque se inicia en el siglo XIII incluye el siglo XIV y por lo menos la mitad o más del siglo XV todo esto claro en un contexto de conflictos y de revueltas y de re-feudalización que afecta tanto a la corona de Castilla como de Aragón y que tiene una especie responde a una especial virulencia en Galicia y en Cataluña el humanismo en general que entra en colisión con ese con ese neomodelo caballeresco un poco falso tenemos la evidencia en el nobiliario de Vasco de Aponte redactado en la Coruña en la segunda entre la segunda y tercera década del siglo XVI pero con un enfoque muy pro caballero feudales sobre todo Pedro Madruga y donde ahí se salza justamente a Pedro Álvarez de Souto Mayor como modelo de caballero de una manera entusiasmada pero el entusiasmo del autor un hidalgo de la ciudad de La Coruña incluía la propia crueldad de las prácticas que Pedro Madruga empleaba en su lucha con los vasallos rebeldes o en su lucha con otros caballeros por obtener más tierras y vasallos es todo un signo de como de que tipo de retorno estamos hablando un retorno del quiero y no puedo y donde los modelos a veces de caballeros ya al final de la edad media son modelos de caballeros malhechores lo cual contradice el espíritu ese de la caballería que nace en los alrededores del año del año mismo consideramos en rigor por tanto el humanismo se movía contra contra esa esa re feudalización cultural de la nobleza tras tamarista se movía en un contexto de interacción de manera que tampoco podemos considerarlo un humanismo completo vease sino cuando como lo hablamos en su momento los propios fracasos cosechados por un rey tan ilustrado como Alfonso X el sabio en el siglo XIII así hasta el final de la edad media realmente si hablamos de humanismo italiano habría que hacerlo comenzar en el caso de la península ibérica en 1492 con Antonio Nebrija y la publicación de su gramática castellana bueno historiografía crónicas se trata de una manifestación de la cultura erudita minoritaria chaván muy importante no solo porque estamos en una clase de historia es que es muy importante también desde el punto de vista de la historia medieval de la península ibérica muy rica desde desde los comienzos de la alta edad media cristiano occidental muy rica en este género narrativo que son las crónicas medievales que reflejan en primer lugar la conciencia histórica de una nobleza incluyendo la monarquía que asumía su papel en la historia siendo el reino su sujeto político y eso en sí mismo ya tiene una enorme importancia porque no solo es una pescadilla que se muerde la cola es decir al mismo tiempo que de las crónicas se deduce esta conciencia histórica de tipo nobiliar de las clases incluyendo la alta los altos prelados sino que además genera estos propios textos que se transmitían como toda la cultura escrita o como casi toda la cultura escrita también oralmente o sobre todo oralmente sino que al mismo tiempo estos textos generan este tipo de conciencia por eso decía que en realidad la causa y el efecto se puede invertir es bilateral claro la orientación ideológica pero también de mentalidad que va más allá de lo puramente ideológico de las crónicas alto plena y bajo medievales en la península ibérica bueno pues son el goticismo y el providencialismo dejando fuera lo que toca al tema del goticismo a lo que será el reino de Portugal a partir del siglo XII el goticismo ya lo dijimos es considerarse herederos de los visigodos y por lo tanto legitimados para conseguir la unidad de lo que había sido la provincia hispana bajo el centro del rey de Asturias después de León y después de Castilla aunque eso de alguna manera también fue asumido por otros reinos cristianos del norte peninsular pero al final el goticismo se transformó en castellanismo y eso queda muy claro en la evolución de las crónicas medievales ya en la plena edad media y ya es clara son crónicas de orientación claramente castellanista que consideraban que el condado y después la corona de Castilla está llamada llamada por la historia pero también por Dios a restaurar la unidad de la Hispania visigoda de hecho aparece por primera vez el término en el siglo XIII en las crónicas el término España referido a esa voluntad de hacer una historia conjunta de las dos coronas de Castilla y Aragón y transformar por lo tanto lo de España o Hispania que era un nombre heredado de Roma de tipo descriptivo y geográfico en algo más con más contenido con más contenido unitario que como ya sabéis no se logrará hasta el final del siglo XV con los Reyes Católicos pero en los dos siglos anteriores ya aparecen crónicas desde Alfonso X que hablan de la crónica de España a pesar de que es una intención es un acto voluntarista que pudo haber salido de una manera pero salió de otra es decir de acuerdo con sus promotores mozárabes en los orígenes del reino de Asturias o tanto se trata de un fenómeno muy interesante desde el punto de vista de la historia de las ideas y de la historia de las mentalidades porque es todo la lucha de una clase social privilegiada por mantener un proyecto político a lo largo de los siglos y olvidarse de él y volver a retomarlo etcétera en un periodo tan prolongado como fue todo este tiempo que va estos siglos que van desde la invasión islámica hasta los reyes católicos bueno el goticismo se combina con el providencialismo con un concepto de historia que había que forzosamente encuadrar en la historia sagrada es decir la historia de la humanidad empezaba con el génesis y la creación y terminaba con el juicio final se usaba para eso como referente la obra de San Agustín y es ese providencialismo el que santifica digamos los objetivos goticistas de la corona de Castilla principalmente y santifica pues por lo tanto ese proyecto político que consistía en conseguir la unidad política de la Hispania romana expulsando a a los musulmanes de la península que decían ellos era nuestra no solamente por herencia histórica de los visigados sino también por designio divino y eso pues es todo un esfuerzo de tipo ideológico de convencer yo no diría al conjunto de la población pero sí a los grupos dirigentes que más bien se dejaban convencer por los locos su participación en los beneficios de la reconquista que otra cosa nunca dejó de ser esta orientación que está muy viva en las crónicas goticista y providencialista pues digamos un planteamiento de los grupos privilegiados que podían mejor o en menor o mayor medida pues atraer a las clases populares según a esta les interesara en un momento u otro para el historiador presente la crónica es una fuente histórica e historiográfica es decir desde el momento en que se habla de los hechos que se están viviendo o que se acaban de vivir recientemente pues claro es una fuente histórica pero también al mismo tiempo es escritura de la historia es historiografía y esa doble dimensión de las crónicas no debe olvidarse nunca fuente y al mismo tiempo historiografía historia y al mismo tiempo historiografía que además solían terminar en el presente vivido por el autor es decir mitológicamente se retrotraía pues a a la creación o en fin según los casos o pasando por la historia de los modos etcétera pero el autor siempre terminaba de redactar a la hora de redactar terminaba en el momento que él vivía es decir que el final de la crónica transforma a estos textos historiográficos en una fuente de historia inmediata en aquel momento porque estaba haciendo historia de los hechos que estaba viviendo no solo de los hechos más lejanos en el tiempo y para el historiador futuro pues lo que supone pues es un plus más de aportación al conocimiento histórico porque introduce en la fuente en este caso en la crónica histórica el testimonio del propio autor que estaba opinando sobre los hechos que no solamente que ha pasado sino sobre los hechos presentes lo cual le da un valor muy especial a la crónica como fuente para la historia y para la historiografía obviamente la monarquía también como otro tipo de actividades sociales económicas políticas y culturales es factor de promoción en este caso con mal motivo porque él mismo se encargaba con frecuencia a intelectuales cortesanos para que hicieran la historia de su reinado o la historia de los reinados anteriores de manera que nos encontramos aquí pues una primera por primera vez vamos en la historia occidental por la primera vez la figura del historiador digamos profesional entre comillas porque en muchos casos eran historiadores pagados por la monarquía en una gran parte de los casos para hacer la historia del reino o en exclusiva o combinado con otro tipo de tareas como Fernando del Pugar que también fue el secretario del rey de Enrique IV aparte de ser después el cronista de los reyes católicos por lo tanto estamos hablando de un inicio de la historia profesional a la manera me he llevado claro donde donde no hay prejuicio ninguno para para mostrar la parcialidad a la hora de escribir la historia la historia cronística en este caso lo cual es un alivio para el historiador futuro porque no tiene que andar buscando claves ocultas sino que sabe perfectamente y eso en la bajada media hay guerras dinásticas y sabe perfectamente de que bando es el propio el propio cronista y se pueden aprovechar con más conocimiento de causa sus aportes que que en los casos ya más contemporáneos en que el historiador procura ocultar su ideología su partidismo su parcialidad y tiene que el historiógrafo futuro andar buscando de que pie cogeas el propio autor para poder valorar en su justa medida porque no es que no es que nos opongamos a que el historiador tenga una opinión sino que además debe tener una opinión y debe tener una parcialidad porque ocultarlas es engañar a sus lectores presentes o futuros en la medida que puede tener relación su trabajo con esa parcialidad hay tres momentos importantes en la evolución de la cronística medieval que son uno en la alta edad media las crónicas de Alfonso III las crónicas asturianas del siglo IX después las crónicas Alfonsís entre el siglo XIII hasta mediados del siglo XIV pleno medieval que se inician con Alfonso X y que tienen su prolongación con Alfonso XI y en tercer lugar las crónicas de los reyes tras Támaras entre 1369 y 1516 también hay un tipo de historiografía que biográfica biografías que en realidad son crónicas de un señorío y de un tiempo para mí y no es porque sea gallego que también para mí el referente más antiguo y la historia compostarana que son los hechos y la vida de Diego Germírez el primer alfobispo de Santiago de Compostele que es una crónica del siglo XII no sólo válida para el reino de Galicia sino para la historia peninsular y europea de especial valor por la calidad de sus propios autores alguno local pero los otros venidos de Francia después en el siglo XV la crónica la historia compostelana está en latín estamos en el siglo XII después ya en lengua romance como historiografía biográfica tenemos en el siglo XV pues biografías de nobles importantes ya con un tono didáctico ejemplarizador donde se exagera no sé se exagera sus virtudes caballerescas aunque en algún momento empiezan a aparecer rasgos de tipo más realista me refiero al victoriado me refiere a la biografía de Álvaro Luna o a generaciones y semblanzas también del siglo XV de Pérez de Guzmán bueno volvemos a la tripartición que hicimos crónicas de Alfonso III de Alfonso X crónicas de los reyes Trastámaras en el primer caso ya hablamos sobre eso en su momento las crónicas asturianas que son tres la albedense la crónica de Alfonso III que hay dos versiones la más antigua rotense y la obietense que es posterior también llamada sebastianense porque Alfonso III se la envió a su sobrino que se llamaba Sebastián y en tercer lugar la crónica profética que formaba parte de la albedense pero que tiene una entidad propia sobre eso ya hablamos en su momento no vamos a repetir Alfonso X digamos que la crónica más importante es la general historia la general historia pues se retrotrae a la génesis a la biblia introduce elementos de la historia romana de la cultura clásica y también él era parciario hacer una de las tres culturas también elementos de la historia del Islam pero lo más importante es que titula su ciclo cronístico introduce la historia de España con esta formulación o sea haciendo historia de las dos coronas de Castilla y de Aragón pues separadas en ese momento y a veces en guerra igual guerras dinásticas que incluyeron también en algún momento al reino de Portugal con una intencionalidad goticista y providencialista evidente que enlaza las crónicas de Alfonso X con las crónicas de Alfonso III siglos atrás las crónicas de Alfonso X en este caso la General Historia pues siguen un poco las orientaciones del círculo de Alfonso X de hacer de una obra laica humanista y sobre todo didáctica después las crónicas para las crónicas Trastámaras el autor diríamos de culto de cultura en este caso es Pedro López de Ayala que además incluye mucha evidencia oral en sus crónicas bueno en casi todas hay evidencias orales diálogos discursos en fin incluso arendas etcétera tal para eso hay que tener una metodología para trabajar estos restos orales en textos escritos pero aquí no vamos a entrar en eso de todas maneras dejar claro de que hacían muy buenas crónicas porque se servían de la oralidad de su tiempo de evidencia que venía de la oralidad de su tiempo no solo de ámbito popular también de ámbito elitista las crónicas de López de Ayala pues cubren desde Pedro I a Enrique III pasando por Enrique II y Juan I como entendían la historia y avancemos un siglo más nos situamos en el siglo XV con Fernando de Pulgar polifacético en este sentido muy 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 renacentista ¿no? porque al mismo tiempo que que él era el secretario de Enrique IV y firma y se nota su huella en el documento que hizo firmar Enrique IV en julio del año 1467 dando por bueno los derrocamientos esmandiños lo cual demuestra que que su humanismo tenía una dimensión social muy evidente que sabía muy bien lo que era necesario hacer no solo en el ámbito de la cultura de élite sino en el ámbito de la sociedad para para llegar a una sociedad más humana ¿no? y él recoge de los clásicos claro su concepto de historia decía la historia es testigo del tiempo maestra y ejemplo de la vida mostrándose mostradora de la antigüedad esto de maestra y ejemplo de la vida es con lo que hay que quedarse porque es sacado de los clásicos naturalmente allá dice de la historia reconoce en la historia que él escribe el libre juego de la libre libertad individual con todas las limitaciones que en general tiene la cultura medieval en su ámbito escrito y no escrito de que ese digamos designio libre del hombre a la hora de hacer la historia se encerraba dentro del plan de Dios o sea la medida que se correspondiera con el plan de Dios pues iba más bien sino claro primaba la idea esa de designio divino Enrique del Castillo el cronista de Enrique IV presume de lo que decíamos antes que que las crónicas medievales son fuentes son presente y son también historiografía y él dice que él trataba trataba de escribir en sus crónicas lo que vieron mis ojos es decir el historiador como 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 testigo ¿no? privilegiado porque si valoramos y hoy se valora claro cualquier huella del pasado la mejor huella es el propio autor que sabe la historia que escribe la historia y para y está opinando sobre los hechos que él está viviendo y eso claro para el historiador futuro es un tesoro mayor incluso que cualquier documento escrito escrito de una manera digamos aséptica o ajena a la intención de hacer historia claro les decía lo que vieron mis propios ojos pero también buscando la interacción del historiador con su objeto es decir que él unía eso de de dar testimonio de de fiarse en primer lugar de sus propias percepciones sobre lo que está viviendo vivía esa necesidad de interpretar como diríamos hoy hermenéuticamente es decir de buscar la causa y el fin de cada cosa o sea tampoco se quedaba en la pura en el puro testimonio en la pura percepción sensorial o intelectual de lo que estaba viviendo sino que iba más allá de lo puramente descriptivo o debería ir más allá de lo puramente descriptivo buscando explicando la historia no sólo describiendo es decir buscando el fin y la causa la causa original y las consecuencias de cada de cada hecho histórico esta valoración del testimonio del propio historiador no tiene nada que ver está en las antípodas de lo que nos enseñó el positivismo del siglo XIX de que el historiador digamos que tiene que desaparecer cuando hace historia es un simple notario el mito de la imparcialidad del historiador y todo eso de hecho estamos en una reacción contra ese positivismo del testimonio único y todavía estamos en ese debate el historiador forma parte de la historia que escribe y negarlo es auto engañarnos cuando además si se escribe historia presente historia actual o historia inmediata pues nos beneficiamos con una fuente muy especial y muy valiosa como es la propia percepción que el historiador tiene de los hechos que está viviendo es decir en ese sentido veis que más allá de toda soberbia típica del intelectual contemporáneo hay que acercarse a la cultura medieval con humildad con humildad y sabiendo todo lo que podemos aprender por ejemplo en el caso de la dialéctica o por ejemplo en este caso en que el historiador en que se reconoce el papel del historiador en la historia que se escribe no es verdad pero grullo pero está negada por el positivismo más utilista y más recalcitrante de manera que nosotros mismos nos autocensuramos a la hora de hacer historia nunca es así siempre naturalmente los valores historiados se cuelan pero como ya dije es mucho más importante que se manifieste libremente porque de esa manera podrá uno valorar mejor una obra de historia en función de los puntos de partida del propio historiador y de sus propios valores cultivando claro la pluralidad y el debate dialéctico y buscando en los temas polémicos justamente historiadores con distintas parcialidades como en general se está haciendo o debemos hacer con la guerra tras Tamara que tiene de la cual hay testimonios de historiadores crónicas de historiadores situados en un bando o situados en el otro bien nos queda ahora por hablar hablamos de cultura literaria hablamos de cultura historiográfica y rápidamente en el tiempo que nos queda de cultura arquitectónica no decir el arte en piedra voy a llamar yo el arte folgado por definición porque la arquitectura sea religiosa sea laica medieval responde en primer lugar a la función militar que tenían estos edificios de piedra que los no religiosos pues eran simplemente fortalezas y visto desde el ángulo urbano murallas ciudadana y ahí pues no hay mucha aunque hay una evolución de estilo y la manera de construir castillos está vinculada a los diferentes periodos artísticos etcétera sin embargo se trata de una evolución digamos artística muy somera porque en ningún caso por lo menos hasta el bien hasta el final de la edad media en ningún caso se sacrifica a la hora de construir fortificaciones se sacrifica el fondo a la forma y se busca más bien estructuras muy sólidas capaces de resistir pues asedios y vamos de cumplir con su función militar también las iglesias fortalezas eran fortalezas sobre todo en el románico más que en el gótico sobre todo las iglesias episcopales es decir las catedrales más que los monasterios es decir que pasa que no hay más que ir por ejemplo a 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 su parte externa medieval gótico no transición de románico a gótico no lo recuerdo con exactitud y a diferencia de la catedral de Santiago pues conserva toda bueno por lo menos la fachada principal como iglesia fortaleza o si si queréis las órdenes militares hacían iglesias fortalezas también la iglesia de Porto Marín de la orden de San Juan de Jerusalén que es una verdadera fortaleza es que incluso en las pequeñas iglesias rurales mamánicas se nota pero es que sobre todo las catedrales y en algunos casos algunos monasterios pero menos sobre todo las catedrales tenían que servir a la fuerza como fortalezas en el caso de Santiago pues encontramos fuentes que hablan de hechos militares de asedios y de de la catedral y de cerrarse en la catedral y de asaltar la catedral etcétera pues desde desde la historia compostelana hasta el vasco de la cota es decir desde el siglo XII hasta el siglo hasta finales del siglo XV y así otras como Morense por ejemplo donde no tenía murallas o tenía una muralla muy endeble y al final en casos de asedio o de gran gran conflicto militar los ciudadanos tenían que refusiarse en la en la catedral que servían como fortaleza esta dimensión para el arte eclesiástico referido a esto de construcciones de piedra esta dimensión militar se olvida se olvida y eso es un fallo o historiográfico monumental porque hay que tener en cuenta que todos estos edificios en el feudalismo tienen como primera función la la función después hay la función estética y religiosa que es la que tiene más que ver con con la historia del arte porque es donde realmente se produce un cambio muy importante son los estilos artísticos y donde en el caso de los edificios religiosos que son la gran mayoría de los que se puede decir que tenían como función principal una función religiosa aunque en algunos momentos por lo menos las catedrales también una función militar pues bueno ahí por lo tanto dada la importancia de las iglesias para la historia del arte medieval nos encontramos como pasa con la cultura escrita un cuasi monopolio de la iglesia en lo relativo al arte piedra en ambos casos tanto catedrales como fortalezas tanto edificios religiosos como edificios nobiliarios se caracterizan por su monumentalidad porque ante todo tienen que responder a una mentalidad de jerarquía y poder son obras de poder y tienen que manifestar y expresar ese poder de forma grandiosa con edificios enormes donde tú ves claramente por ejemplo en el caso de las catedrales de que hay más espacio que el que se utiliza en las celebraciones litúrgicas obviamente sobre todo en altura con lo cual es obvio que hay una pretensión en el arte gótico principalmente pero también en el arte románico de buscar impresionar en este caso al creyente igual que los nobles propietarios de fortalezas trataban de impresionar a sus vasallos con la grandiosidad de sus castillos bueno el arte en piedra es un arte internacional donde se demuestra la unidad del occidente medieval esto atañe sobre todo para la historia peninsular a los reinos cristianos del norte que expresan en el arte la unidad que supone el feudalismo como factor de homogenización social política y cultural de toda la Europa occidental las grandes innovaciones vienen de Francia a través del camino de Santiago principalmente pero después también de Flandes Germania Italia para ello se utilizan vías de comunicación y comercio que ya conocemos como el camino de Santiago el eje vertical desde el Cantábrico pasando por Burgos hasta Sevilla los Pirineos de ambas vertientes y el Mediterráneo para Cataluña y la Corona de Aragón por ahí llegaban también las innovaciones artísticas antes antes de hablar rápidamente o que podamos no mucho porque ya nos quedamos cortos de tiempo pues vamos antes de hablar del románico y del gótico vamos a hablar con el del mudéjar del arte mudéjar y nos quedamos aquí y la semana que viene vamos relativamente bien de tiempo daremos lo que nos queda del románico y del gótico que sería una pena que quedase sin la mudéjar de entrada ya deciros toda claridad que donde donde está presente más el arte mudéjar es en la Corona de Aragón en los siglos XIV y XV pero con diferencia respecto de la Corona de Castilla eso es debido a como fue la reconquista sobre todo en el siglo XIII en la Corona de Aragón respecto de la Corona de Castilla en la Corona de Aragón fue menos violenta se quedaron más más moros en mudéjar es decir que seguía practicando su religión tolerada por la monarquía de Aragón y el conde de Barcelona hablando tenemos más mudéjar lo cual facilita artesanos que puedan especialistas naturalmente en el arte islámico en el arte andalusino que llamamos mudéjar porque principalmente es obra de los artesanos musulmanes que mantienen aquí su religión con con el permiso de las autoridades competentes no tanto ahí se desarrolla más en esa Corona de Aragón el levanto peninsular el arte mudéjar que es un arte que no solo emplea piedras sino también ladrillos cerámica para para decorar fachadas torres campanarios tipo torre tipo almirar islámico como se ve en las en catedrales que como es la de Sevilla que es gótico tardío pero sin embargo tiene un almirar como si fuera una mezquita bueno es una mezquita reaprovechada en el caso de Sevilla y una profunda una profusa decoración que se mantiene en en los techos en la techumbre en la techumbre de madera y eso también en la Corona de Castilla por lo tanto el almirar y la decoración de los techos de madera pues probablemente junto con la decoración en la dril y cerámica sea lo que distinga un edificio de otro no 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 vamos a encontrar una diferencia pura entre por ejemplo el mudéjar y el gótico pero de todas maneras es una influencia mudéjar muy importante entonces dejamos para la semana que viene una tercera parte más leve de este tema sobre cultura e historiografía hispano-cristiana gracias